hola amiguitos y hoy estoy con una amiga mía que se llama Daila, que por cierto yo voy a subir este canal y ella va a ser mi guitarra corte un poquito más de acaso, bueno, hoy dijimos bueno al mismo tiempo, hoy vamos a probar dulces de la Rioja, riojanos, y su hermano nos trajo caramelos de la Rioja, eso es lo que vamos a probar, así que empecemos con el video, bueno, nosotros no lo hemos visto, pero ella si porque ahí se llama Torpedo del helado Torpedo, me hace reír porque TOR, pedo, TOR, se tendría que llamar TOR, el helado, porque como van a poner TOR, pedo, pedo, yo a pedo, te me un pedo en la boca, puedo, no, 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 donde lo vean los chicos, no, bueno, yo, no, 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 siempre lo vamos a comer, así, yo voy a probar el helado, el Torpedo, Yo voy a empezar con este Que se llama Matons Así es el helado Matons Kinder Yo no lo he probado Son de la ruta Sobre todo Mmm, está delicioso Como ella no va a terminar Nunca el helado va a ser Quiere ganar el sobre Mira, mordé Comidame ¿Y qué sabores? Limón Justo lo que a ella le gusta Amo limón Y a ella no le gusta Me encanta el limón Pero no me gusta el helado El limón Ah ¿Tú estás comiendo el limón con sal? No El limón solo ¿Tú estás comiendo el limón? Solo ¿Y tú comemos después? Nah Por eso tiene limón riojano Pues yo los quiero probar Me choqué la cabeza A mí me gusta tanto Después ya va a abrir la sorpresa Miren, así voy comiendo el limón riojano Mmm 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 Oh, mi amor Amor ¿Cómo se va, bebé? ¿Este? Este se puede muy poco Para mamá Sí, o el papá Debe ser La verdad Porque si tiene las pestañas es la mamá Si no tiene es el papá ¿El papá? Por las dudas el hermano Trajo dos de cada uno Porque como lo íbamos a grabar juntas Usted se pone así Creo que se pone así No quita esto Ahora lo arma esto Creo que se arma así No sé Debería tener más juguetes No sé pero Lo que dice es que la pestaña La madre Y esto también Yo ya tengo las dos familias Porque una vez fui de vacaciones a La Rioja Yo lo probé Esto así A ver si no lo probé Pero no probé este lado No me gusta Ahora Horrible ¿No te gustó? No No le gustó el helado Ahí está Ahí está Al fin está el malo Así que cuando vayas a La Rioja No te compres este Casi me caigo para atrás Yo voy a probar otro helado Otro helado Otro caramelo Yo en este caso voy a probar el huevo Ay Qué huevón Qué coquina Creo que hay otro Sí Está un poco duro No lo conocemos de verdad Nosotros vivimos acá en la Argentina No lo conocemos para nada No lo conocemos para nada Si ustedes lo conocen Obviamente que la Nosotros vivimos en Turbio En Turbio Y su hermano se fue a La Rioja De nuestra costa Esto es dulce Mire Kiku Me voy a comer la llama Esto está duro No pegué mis dientes Pero por lo menos no lo pude morder Un huevo frito ¡Duro! Está podrido A mí me... Está rica Sabe chicle Casi todo sirve Sabe chicle Tengo que la parte de abajo no se Igual que morder un cartón Se ve que No, dos estamos separadas Pero está esta campera Miren No estamos separadas Se parece que es la maligna Ella porque el tipo Tiene dos negros y yo Tengo que ser la fe ¡Ah! Está duro No puedo No puedo Porque estoy perdudo A ver Vamos a ver Que ahora otro Mira Voy a ver con que quiero probar Yo puedo probar este No, dos negros La vamos a probar Que se está duro Está No tiene una goma No tiene una goma No tiene una goma gratis Pero por lo menos le dieron Una goma gratis Esta después Prueba la vos No te la comes toda Quiero probar igual Después voy a probar esta ¿Qué sabes? No está buena Esta es como muy ácida Está súper rica No, 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 ácida A ver, me voy a probar este ¡Ey! Tienes la otra gomita ahí ¡Ey! Tenemos que compartir Miren ¡Qué mala! Voy a probar acá esta parte Y yo esta ¿Dale? Yo Bueno amiguitos Vamos a decir la verdad En el final No hay que mentir Si no te crecerán el list El puño bollo Bueno, estos helados Estas cosas las compramos Acá en Turbio Pero tratamos de comprar cosas Que no conozcamos Que no conozcamos Y estas cosas no las conocemos No Menos este helado Y menos el huevo Kinder Y menos el huevo Kinder Menos el La goma de De cómo se dice De cosas Pero obviamente que esta gomita Nos dieron de vuelta Y si las conocemos Con salen al limón Pero algunas cosas Tratamos de buscar Que no conozcamos Como este Como este helado Como las gomitas de huevo Como esa tiritas O sea En serio Estuvimos a las 24 Encima ¿Qué hora son? ¿Qué hora? ¿Qué hora es? Estamos viendo en la cámara Es que no podemos Porque estamos en la cámara ¡Qué mal! Sí, porque estamos en la cámara De la cámara A ver A ver A ver a qué sabe Tiene Gusto a nada O sea Sí Como que se le siente algo Pero no sé de qué Mira La partí La partí Eres tonta, güey Sí, soy tonta Lo que no es Esa tonta ¡Ay! Se me frió el cerebro ¡Ah! Este cuando me metes ¡Ah! ¡Ay! ¡Me frió el cerebro! Cerebro ¿Qué es el cerebro? Cerebro Dale Sabe algo De un azúcar ¡Ey! ¡Nina! Tenemos 10 kilos Eso que yo Carnivora, la niña ¿Te afila los dientes vos? Sí Carnivora De un día Este está bien bueno Estaba rico ¿Y qué problema tienen Que me lo coman? ¿La perdeja del orto? Me voy a colgar ahí No, me voy a colgar A ver No, sí Ay, ¿dónde? Me estoy metiendo A mí me... ¡Ay! No, no 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 ¿Vieron lo que dijo? No me saques las zapatillas Te voy a pegar No me mica de un poco Ey, no En serio Es de las dos No No, es de las dos Sí No Es chorra Vos no querías comprarte una Así que te acudé Siempre estaban re baratos Había 20 pesos cada uno Sí, porque esta nena No sabe nada Siempre estaban re baratos Uy, nena ¿Qué haces? ¿Dónde sacaste esa cosa de la LOL? La imprimí ¿Dónde está esa niña? Abajo de la cama Buscando algo ¿Cómo que a mí? Como algo que sí me pertenece a mí Una de las dos Y otra cosa que a mí también me pertenece Ey, tierra Ay, mi campera Ay Es una mentira Eso Bueno, amigos Esto ha sido por hoy Nos vemos en otro video Adiós